Hola disfrutones, en esta escapada nos hemos venido a otro de los pueblos más bonitos de España que es Puebla de Sanabria, en Zamora, Castilla León. Zamora es otra de las pocas provincias que nos quedaban que no habíamos venido a ver en estos casi dos años que tenemos de Canarla, así que otra pica apuesta de viajando a nuestro aire, colonizado. Esta es la capital de toda la comarca de Sanabria, que por cierto, en toda esta zona todos los pueblos son algo de Sanabria. Esta zona siempre ha sido muy estratégica porque estaba, digamos, en esa esquinita entre Galicia, Portugal y Castilla León. Por eso este pueblo es tan auténtico, está amurallado, está arriba, con una actitud tremendamente defensiva siempre. Por aquí pasa también el Camino de Santiago, es el Camino Sanabrés de la Vía de la Plata. La plaza de Puebla de Sanabria, que es preciosa por todas las casitas que tiene alrededor la iglesia y lo que tengo detrás de mí es el ayuntamiento, que es del siglo XV y son sobre todo súper chulas las torres que tiene de piedra. Mirad qué bonito es el atardecer en la iglesia de Nuestra Señora de la Zogue. Es un término que viene del árabe y significa mercado. Justo aquí, a las puertas de la iglesia, es donde estaba el antiguo mercado medieval. En la plaza, como debe ser. Enseñales esa portada tan curiosa. Sí. Custodiando la puerta, el pórtico de la iglesia, tenéis a Dan y Eva, que yo deduzco que son estos dos de aquí porque ella tiene como figura femenina. Y en este otro lado, dos apóstoles. Y dicen que otra cosa muy curiosa es que justo en la parte de arriba hay una cabeza que está como mirando así para abajo, barbuda. La capilla de San Cayetano, que está al lado de la iglesia, también es muy bonita. Es del siglo XVII y estaba dedicada al culto privado. Es decir, pues de nobles y esas cosas que venían aquí para rezar. Las murallas están muy bien conservadas. Veis, son del siglo XII y XIII. Este es el río Tera. Y como veis, era claramente un pueblo inexpugnable. Porque estaba en lo alto de una montaña, a mil metros de altitud. Y luego con la defensa natural del río. Que eso, vamos, no hay foso que lo iguale. Del castillo hay muchas cosas que contar, pero lo visitaremos mañana. Porque ahora está ya cerrado. Mirad que bien se ve desde aquí lo bien conservadas que están las murallas. Y además es que esto es que dan ganas de hincharte a hacer fotos todo el tiempo. Porque entre las murallas, las casas de piedra, los techos de pizarra, los balcones de madera... ¿El qué? ¿No se puede ser más bonito? Nos tomamos una cervecita ya, por favor. Sí, porque vamos a aprovechar que aquí hay una terracita con unas vistas... Ya estamos disfrutones en la posada de las misas. Para empezar es un sitio bastante romantiquito. Recordad que estamos en Zamora. Y aquí hay que salirse de los Rivera, de los Rioja. Y su denominación de vino, que es importante, es Toro. Románico, está buenísimo. Por vosotros. Tierra de embutidos y quesos riquísimos. Y luego dicen de la cecina de León, pero mirad esta qué pinta tiene. Queso mezcla de cabras semicurado y de oveja curado. Por supuesto todo quesito es de aquí de Zamora. Que ya sabéis que cada vez que viajamos nos gusta probar todo lo local. Vamos a tomar unas citas locales de aquí, que aquí las llaman jocurriles. Pero nosotros que estamos muy listos sabemos que se llaman macrolepiotas. Porque estuvimos haciendo una excursión cogiendo setas en Navarra. Esta región de Sanabria está pegadita a Galicia. Y de hecho aquí hay una cultura de pulpo total. Esto es un pulpo a la plancha. Y lleva un puré de patata, pero que está como en dos colores. Porque uno es el puré de patata normal y el otro lleva pimentón. Qué rico, eh, la cecina. Las hemos puesto con ventinazas. Pero vamos a tener que dar un pasito. Esta es la casa del Abad y lo que destaca es el escudo heráldico que tiene tallado en piedra en la fachada. Que es preciosísimo. Bueno, pues por fin vamos a entrar en el castillo de Puebla de Sanabria. Que es del siglo XV. Es imponente porque ya sabéis que está arriba como dominando toda la región. Tiene visitas guiadas y os dejaremos en el post la dirección de la web de la oficina de turismo. Para que os informéis de horarios y todas esas cosas. Esta es la torre del homenaje del castillo. A la que popularmente la llaman el macho. Por dentro, eso sí, hay muchas escaleras. Tiene diferentes salas de exposición. Y si llegáis hasta arriba, podéis salir al exterior y ver las vistas increíbles de toda la región. Mira, desde las almenas del castillo se ve perfectamente la Sierra de la Culebra. Y ahí al fondo, ese pueblecito es San Martín de Castañeda. Y el lago de Sanabria está ahí. ¿Y qué hace aquí el Quijote? Pues es que se están llevando a cabo diferentes estudios que dicen que Cervantes pudo nacer en esta región. Concretamente en un pueblo que tiene ese mismo nombre, el de Cervantes. Y la familia Saavedra es muy famosa también en toda esta zona. Y si queréis saber más cosas sobre Cervantes y sobre el Quijote, tenéis que ver nuestro vídeo de Villanueva de los Infantes. Oye, pues muy chula, muy recomendable la visita al castillo, ¿eh? La verdad es que está todo súper bien montado. Y luego hemos tenido la suerte de que nos ha contado toda la historia del castillo Terén, de la oficina de turismo. Estamos yendo ahora al Museo de Gigantes y Cabezudos de Puebla de Sanabria. Pues este es el Museo de Gigantes y Cabezudos, que son unas figuras muy importantes porque son las que se utilizan en el desfile de las fiestas de Puebla de Sanabria, que se llaman Las Vitorias y son el primer fin de semana de septiembre. Da gusto ver los pueblecitos así de bien cuidados, con tanto cariño, con tantas flores. Sí. Vamos a ver en esta tiendita a ver qué productos de la tierra encontramos. Bueno, disfrutones, pues nos despedimos aquí de Puebla de Sanabria, que ya habéis visto que podéis pasar un fin de semana súper disfrutón. No olvidéis que tenéis aquí cerquita el lago de Sanabria, el lago glacial más importante de España, para que lo visitéis ya que estáis por aquí, ¿vale? Sí, y otros pueblecitos que por esta zona también chulísimos, pero eso lo tendréis que ver en un próximo vídeo. Durante toda la semana vamos a subir vídeos pequeños y un montón de fotos a nuestro Facebook, Twitter e Instagram sobre Puebla de Sanabria. Hemos hecho unas fotos espectaculares. En la web os dejamos un montón de información, enlaces a Google Maps, para que no tengáis duda y haceros un poquito más fácil vuestro viaje. Y a lo que quiera, el turismo de Puebla de Sanabria, también muy importante. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de... Viajando a nuestro aire. Muy bien. Adiós. Adiós.